¡Mamá! ¿Demme? ¿Mamá dónde acaban los pensamientos que se van con las cubetas de mandarines? ¿Te recuerdas de mí? ¿Te recuerdas de la Olimpia, verdad? Si muere solo de vida, es inutente renderte prima. ¡Pum-ping! un golpe de revuelta y empezó una música que convirtió. El funk es muerto, pero aún no. En Villeneuve había un poco de poesía que yo no había visto en otros campiones. La música italiana viene asociada al pop, al festival de San Reino, pero la música italiana es mucho más. Lo que yo vivía durante todo ese periodo no era la normalidad, era algo extraordinario. ¿Para qué? ¿Para qué? Un, dos, tres, cuatro. ¿Para qué? Cuando se andaba la primera, se quedaron todos meravigliados y extasiados, porque, claramente, con la música, te porta unas emociones tremendo. Si le togli el espíritu que ha, no es más el nero. Finalmente, vince l'amore. Bello. Mio nonno mi diceva sempre, quando un giorno questa terra sarà tua, ricordati che anche tu sarai suo. Per chiedere alle cose un po' meno di quello che ti possono dare. No, fassi un spritz, eh? A quest'ora. Offro io bene. Allora sì. Allora sì. Allora sì. Allora sì.